Esta panadería va a dejar de ser, a partir de ayer, una panadería comercial para ser parte de una panadería comunitaria que distribuya con las organizaciones comunales del sector. Estos panes van para el CLAC. ¿Cómo se llama el CLAC de usted, camarada? ¿Cómo se llama el CLAC? Estos panes van para el CLAC Victoria Altagracia. El gobierno del Distrito Capital y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. ¿Usted es el encargado? No somos uno de los tantos responsables, tanto con los CLAC, Poder Popular de la Comunidad y nosotros, Pueblo Organizado con el PAN. Se tomaron la panadería y nos sacaron del trabajo. Ahora no nos quieren trabajar, no nos quieren ir a trabajar. Salieron personas con bastantes bolsas de pan y se los llevaban dialogando, que son del CLAC, y que los llevaban para distribuir los alimentos con su gente. Que los que querían trabajar con ellos nos quedáramos, y los que no, que vayamos, nos quedáramos. Y nos sacaron así, que las puertas estaban abiertas y nos sacaron a todos. 150 sacos. Sí, ahorita se están sacando, ahorita se van a sacar 220 sacos para la distribución de los consejos comunales. Y después se va a abrir, después que se vayan a entrar, se va a abrir y se van a empezar a ver los panes regularmente. Se han visto varias personas saliendo con bolsas llenas de panes y catalogadas por los CLAC, ellos mismos. Pero porque ellos sí, y las personas que están aquí afuera no les preocupan. Papá, es una medida temporal. Quiero que entiendan que son medidas temporales. Ahorita se va a sacar para los CLAC. Son de la comunidad. Se va a sacar y después se va a abrir para el público en general. Papá. Gracias.